Una cámara empresarial prestadores de servicios turísticos, dos fundaciones, un organismo multisectorial, el director de un museo y una asociación de restauración se unieron en una proclama conjunta a favor del Paseo de Montejo a fin de que este sea el símbolo de identidad y espacio de convivencia para los meridianos y los visitantes. Ese grupo se comprometió además a contribuir a la mejora continua de esa avenida. En ese esfuerzo se unirán el resto de la sociedad interesada en ese gran proyecto. Reunidos en el simbólico Palacio Cantón, sede del Museo Regional de Lina y uno de los íconos de esa arteria, los dirigentes de esas corporaciones indicaron que su principal compromiso es contribuir a la mejora continua del Paseo de Montejo. A la Junta asistieron representantes de la Fundación Plan Estratégico de Mérida, los patronatos del Centro Histórico y del Paseo de Montejo, el Consejo Empresarial Turístico, la Cámara de Comercio de Mérida y la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y Conservación del Patrimonio Edificado. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilá. L足, el puntolema configura la Endos de Especialista en Restauración y el Evangelio de Gracias por ver el video.